Las últimas palabras de Inestine fueron... Y C9... Y Big 9 lo cortan, exacto. Refiriéndose al cable que lo mantenía con vida. Hablando de cables que mantienen con vida... ¡Yorgas, cómo estás! ¿Sabéis que...? Se habló un poco hace meses cuando salió la idea. No me acuerdo de dónde fue, creo que en Estados Unidos. Que estaban diciendo en plan de... ¡Oye! ¿Y si utilizamos...? Pero... Yo no sé, ¿vale? ¿Qué se estaba tomando? Probablemente whisky. Pero yo no sé qué se estaba tomando la persona que tuvo esta magnífica idea. Pero estaba en plan de... ¿Y si usamos los cuerpos de mujeres en muerte cerebral? Para criar fetos que se van a desechar de in vitro. Porque si sabéis, cuando alguien paga por fecundación in vitro... Pillan varios óvulos, pillan la muestra de esperma... Fecundan varios óvulos... Intentan que sea viable alguno... Y implantan varios... Y por eso hay tantos gemelos por la in vitro. Para que alguno sea el que funcione... Porque si no, le costaría más dinero repetir. Y al final del proceso, normalmente sobran algunos. Y evidentemente, esos que sobran... Pues se utilizan para investigación... O se tiran... ¿Qué vas a hacer con eso? No es nada. Entonces, en Colombia... Igual fue en Colombia. Me sonaba Estados Unidos, pero igual fue en Colombia. Igual fue en los dos sitios. Y estaba en plan de... ¿Y si usamos eso? Cuando hay un accidente y queda en muerte cerebral... Pues esa mujer, en vez de desconectarla... Y que se echa a perder el cuerpo... Lo usamos para incubar fetos... Que se iban a tirar. O sea... Vale... Un insulto absoluto a la vida... En pretensión a que se supone que defiendes la vida. Pero de acuerdo. Y es en plan... Tú eres tonto. O sea... Al margen... Al margen... ¿Vale? Al margen... De la discusión ética... Que no sé hasta qué punto es una discusión, sinceramente. Porque no me jodas. Pero al margen de una posible discusión ética... Que puedas tener acerca de... ¿Puedo usar como ganado... A esta persona que ha muerto... En beneficio de nadie? Al margen de eso... ¡No se puede! La muerte cerebral no es una tontería. O sea... Tú no puedes tener... ¿Vale? Puedes mantener... Las células de una persona en muerte cerebral activas un tiempo. Puedes. Correcto. Pero una mujer muerta... ¿Vale? Que su cerebro ya no funciona... No puede llevar a cabo los procesos normales de dicho cuerpo. El cerebro lo controla todo. Hay ciertas cosas semiautomáticas... Y ciertas cosas que mientras mantengas un flujo constante... Va a funcionar. Pero tú no puedes tener... A una mujer en muerte cerebral... Que se está alimentando por un tubo... Y que está respirando por una máquina... Y que tiene 20.000 cosas que le entran y le salen de distintos órganos... Para mantener específicamente cada uno con vida... Porque ya no está el cerebro mandando órdenes. Gestando un feto. Es verdad que hay gente que se cree que es como que la madre hace crecer el feto en todos sus sentidos... Y que es como que crea... No, el niño se crea solo. La madre alimenta al niño. La madre constantemente manda cosas que el niño necesita. Nutrientes, oxígeno, agua... Algunas hormonas que favorecen ciertos aspectos de su crecimiento. El que crece en sí, las que se reproducen son las células del propio niño que está creciendo. A pesar de que eso es cierto, la madre tiene un factor importante ahí. El cerebro, sabiendo que está embarazada, manda que el cuerpo haga ciertas cosas a lo largo del embarazo... Para decirle al feto. Ahora tal, ahora cual, ahora tal, ahora tal, ahora te va a venir tal, necesitas tal... Yo te mando cual. Hay una mensajería ahí, ¿vale? Tú sabes cuando llegas a casa de tu abuela y tu abuela está en plan de... ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Y le dices que no y te saca igualmente un bol de caldo. Y dices, bueno, pues ahora me lo como. Y sales de casa de la abuela todo gordo. Pues eso le viene de que ya no hay conexión. ¿Vale? Pero cuando hay conexión, sabe cuándo sí y cuándo no. En muerte cerebral, eso no ocurre. Entonces tendrías a una persona que en realidad... Un soplo de aire y se muere, ¿vale? Porque cuando alguien está en muerte cerebral y le estás manteniendo el cuerpo con cables y con mierdas... Está a nada de morirse. Aunque todo lo hagas bien, puede fallar, ¿vale? Fallo multiorgánico. Pum, se cayó. O por todos los tubos que tiene, le entra una infección. Pum, se murió. Cualquier cosa, ¿vale? Se está nutriendo mal. Le están alimentando por tubos. No le va a llegar buena nutrición al feto. Se está oxigenando con aparatos. No le va a llegar buena oxigenación al feto. No hay ninguna medida de qué tiene que hacer el cuerpo para ayudar al feto en ningún momento. Así que no va a haber las hormonas que tiene que haber. No va a haber la comunicación que tiene que haber entre organismos. No va a haber nada. Y tú me quieres hacer creer que se va a mantener viva nueve meses en esa situación. Mientras mantiene vivo a un feto. Y que el feto se va a desarrollar correctamente. Si lo consiguieras, si esa macabra obra del averno se llegase a realizar. Si se llegase a llevar a cabo esa aberración en contra de la naturaleza. Que no sería un avance médico. Sino una puta aberración al estilo de... Y si le corto la cabeza a un perro y se la pongo a un ser humano y está vivo. Sería esa clase de mierda la que estás haciendo. Aunque la llegases a hacer, probablemente solo estarías creando un bebé. Ya os digo, si sobreviviese, que es improbable. Un bebé con terribles malformaciones. Terribles. Que le harían pasar una vida de dolor y... Y muchos problemas. Es en plan... ¿Para qué? O sea... ¿Para qué? ¿Vas a utilizar como un pedazo de carne a un ser humano que ha fallecido? ¿Vas a gastar muchísimo dinero y recursos del hospital? Para crear un individuo que va a sufrir un montón y no va a poder formar parte de la sociedad, probablemente. Y va a requerir ayudas extra que tú no le vas a querer dar. Porque los que quieren... La clase de gente a la que se le ocurre implantar fetos de in vitro en... Bueno, cigotos de in vitro a mujeres muertas, probablemente es la clase de gente que también dice ¡Que se busque un trabajo el niño de tres años! Es horrible. A veces me perturba formar parte de la especie humana. Pero sí, sí. Esa es la especie humana, amigos. Rangu, ¿qué harías si unos canguros se burlasen de ti por usar lentes? Hola, Rangujito. Gracias por todo. A ti. Burlarme de ellos por no llevar lentes. Así les daría envidia y les podría vender gafas. Me haría rico. Hay un montón de canguros en el mundo. ¿Están hablando de estado vegetal como alquiler de embarazo? ¡Sí, sí, 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 sí! O sea... Porque, mirad. Una cosa, ¿vale? Una cosa sería decir... ¡Ay! Soy infértil y queríamos tener hijos. Y que tu hermana diga... Bueno... ¿Sabes qué te digo, hermanita? Hacedme la fecundación in vitro a mí y lo hago yo. Yo ahí no me meto. Esa fue la decisión que tomó una familia y puedes decir... Ah, pero hay niños en orfanato que esperan que los adopten. Sí. Pero también es verdad que... Es muy difícil adoptar. Es muy complicado conseguir una adopción. Y la gente muchas veces no quiere niños que pasen de cierta edad. Ya sabéis cómo va todo esto. Pablo, ¿cómo estás? Así que ese es casi un caso de... O no se adopta ningún niño y no nace ningún niño. O no se adopta ningún niño y nace un niño. Si va a ser así... Mira, cada uno. Cada uno a lo suyo. El tema este de... ¿Por dinero? ¿No? El tema de... ¿Se contrata un servicio? ¡Hostia! Es muy complicado. El tema este de... De funciones corporales como negocio. Ahí entra muy fuerte el tema de... ¿Esta persona lo está haciendo? ¿Por qué ha decidido realmente que la forma de vida que quiere llevar es... ¿Cobrar por hacer esto? ¿O está tan desesperada que en esencia la están forzando a hacer esto? Ahí también entramos en el debate de siempre. La persona que entra en estas oficinas y limpia la mierda del váter lo está haciendo porque es de niño pensó... ¡Hostia! Yo cuando sea mayor quiero ponerme un guante y hacer así a un zurullo reseco en un váter. Probablemente no. Probablemente lo está haciendo porque se ve absolutamente obligado por las circunstancias. Pero, en fin. ¡Hay debate! ¿Vale? Puedo entender que haya debate. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cada una de ellas. Pero puedo entender que haya gente que diga... Bueno, a ver si es su rollo, venga. ¿Pero esto qué es? O sea, una persona muerta. Y que la quieres usar como una especie de granja humana. De... Y luego sabéis que es lo peor. Que comento yo, y lo he hecho en varias ocasiones, que necesitamos úteros artificiales. Y la gente a veces se enfada conmigo. Digo yo, coño, ¿por qué? ¿Cuál es el puto problema? Creas un aparato médico que de verdad tenga la... Es muy difícil, ¿vale? Como os acabo de decir antes, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y que hoy por hoy no podemos hacer. Pero tú tienes un aparato médico que permite hacerle una fecundación in vitro sin que ninguno de los dos padres... Bueno, chica, la mujer. Tenga que pasar por eso. Ya sea porque no puede o porque no quiere. Y coño, eso es cojonudo. Mucho más fácil para todo el mundo. Se va a ver menos impedida durante esos nueve meses. Va a sufrir menos dolor físico. No se va a ver tan afectado su trabajo. Bueno, para todo. Pues hay gente que se enfada conmigo, tío. Que es como que voy en contra de una creencia que tienen de la magia del útero femenino. ¿Sabéis? Que es algo... No, no, no. Tienes que usar este, ¿no? Si no... Si no contiene alomatizantes artificiales, ¿eh? Para hacer un útero fabricado todavía tendríamos que aprender a hacer órganos enteros. Esa es la cosa, ya os digo. Que estamos muy lejos. Pero deberíamos estar estudiando mucho más fuerte ese tema de lo que lo estamos haciendo. Sobre todo teniendo en cuenta los problemas de natalidad que tienen muchos países. Y que en gran medida... ¿Vale? No es la única. Hemos hablado muchas veces de los problemas económicos y demás. Pero precisamente hay mujeres que dicen, yo no puedo tener un hijo porque si me quedo embarazada ahora mismo me despiden del trabajo. O aunque no me despiden del trabajo no voy a poder hacer tantas horas como estoy haciendo. Cualquier mierda de ese estilo. Y que si simplemente fuese cosa de, ah, conectamos la máquina y después de eso unos mesecitos para adaptarnos y tal. Cojonudo. Probablemente se tendrían más hijos. Vas en contra de la naturaleza, sí, tío. La gente que usa zapatos y se queja de ir en contra de la naturaleza, ¿sabes? No. 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 No.